¿Qué ha satisfecho con el comunicado de la empresa, San Isabel, que pertenece a Sencosub? Bajo ningún punto de vista, ¿cierto? Porque creo que la irresponsabilidad que ellos han tenido, ¿cierto? De poner esas carnes en las góndolas estas para su venta, cae la risa. Una importante que es la irresponsabilidad y otra, de que cuando fueron avisados de esto, le faltaron el respeto a los clientes quienes compraron esas carnes. Y no tan solo eso, yo creo que esto va mucho más allá. Hay personas que el fin de semana compran la carne y en Cerro Navia es una comuna dormitorio. La comuna, gran parte de nuestra comunidad trabaja fuera de la comuna. Entonces acude al supermercado el fin de semana. Compra el producto y lo guarda para poder consumirlo durante la semana cuando llega de su trabajo. ¿Qué pasa cuando lo retira el día martes o el día miércoles y se encuentra con el producto en malas condiciones? Verde y botefacto como estaba aquel. ¿Qué dice? Me falló el refrigerador. No me congeló como correspondía. ¿Y qué hace él? Toma la carne y la bota. Alcalde, yo quería preguntarle por la primera reacción de la gente en el supermercado porque miraba la nota bien atentamente y veía que primero no hay nadie que salga a dar la cara cuando ustedes van. Segundo, me llama la atención que la gente de Salud Metropolitana, de la Ceremia de Salud Metropolitana, generalmente lidera estas fiscalizaciones y sin embargo no había nadie allí. Sé que hay un sumario instruido ahora, pero allí no había nadie. Ustedes quedaron conformes no solo con la manera en que reaccionaron ahí en el momento en el supermercado, sino en la Ceremia. El problema fue el siguiente. A mí me llamó uno de los señores que estaba haciendo la denuncia, me llama a mi celular y yo acudí inmediatamente porque nosotros como alcalde, primero que nada, especialmente el que habla, mi rol como alcalde es, primero que nada, ¿cierto?, administrar una comuna. Segundo, fiscalizar lo que pase dentro de la comuna y tercero, preocuparme de que el habitante de la comuna de Sornavia especialmente sea protegido por su alcalde. Y ese fue mi rol. Acudí al supermercado, solicité hablar con el administrador y el administrador se demoró casi 45 minutos en darnos la cara. Esa es una falta de respeto al consumidor porque él tenía que haber salido inmediatamente a darnos una solución sólida de lo que estaban ellos ofreciendo como mercadería. Perdón, alcalde, y en ese momento, ¿cuál fue la explicación? Que él no estaba facultado para... ¿Para qué? ¿Para dar explicaciones? ¿Para devolver la plata? ¿Para retirar la carne? Para dar, primero que nada, las explicaciones correspondientes por la situación. Y yo le dije al señor, usted es administrador, usted administra a los funcionarios del local y también administra el producto que se está expendiendo en cada una de las góndolas de este lugar. Si fue realmente arrodoso, había moscas en el lugar que estaban las carnes, había perros que se vaciaban en el sector.